No alimentes al monstruo de las cloacas. Es el nombre que recibe la campaña que se ha presentado en la depuradora de Pinedo por la concejala del ciclo hidráulico Elisa Valía y Dionisio García, CEO de Global Omnium. Una campaña que tiene como objetivo concienciar y hacer ver la problemática generada en las redes de saneamiento y en las propias viviendas al desechar en el inodoro las toallitas húmedas. Concienciar a todos los ciudadanos y ciudadanas que deben hacer un buen uso de las instalaciones y que evidentemente el inodoro no es una papelera, no deben tirar cualquier cosa al inodoro porque al final tenemos un coste económico enorme por las dificultades del tratamiento de los residuos cuando contienen objetos y en particular con el tema de las toallitas higiénicas pues tenemos muchos problemas y este coste económico añadido que tenemos supone que no podemos dedicar ese dinero público a otros servicios que redundarían en un bienestar mayor para la ciudadanía. Las toallitas húmedas provocan en España un sobrecoste de cerca de 230 millones de euros anuales. Encarecen el mantenimiento, tratamiento y depuración de aguas residuales. Además, provocan un elevado gasto energético en el traslado de su recorrido hasta las plantas depuradoras. Esta campaña persigue concienciar y crear hábitos que contribuyan a reducir las consecuencias ambientales de la presencia de toallitas en las redes de distribución y supone una llamada colectiva a su uso responsable y su reciclaje.